Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me he hecho de la semana. Muchos besitos en el vídeo de hoy que os traigo en el vídeo de hoy. Madre mía lo que os traigo en el vídeo de hoy. Madre mía. Mirad qué bolsota, a ver si puedo cogerla, porque... Mirad qué pedazo de pedazo de pedazo de bolsa llena hasta la boca, pesa... Yo qué sé, veintitantos kilos. Así que si no te quieres perder este super haul de primar, que estuve hace un par de viditas grabándolo en la colección de Navidad, que fue el último vídeo que visteis, y piqué, sí piqué, piqué en todas las zonas, menos de Navidad, compré de todo. Si no te quieres perder el bolsón que me traje para este invierno, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno, chicas y chicos, lo primero que quiero deciros es que me he puesto micro porque me dijisteis la última vez que se escuchaba un eco, que se escuchaba... Y yo es que ya no sé, porque esta habitación está mueblada, tengo cortinas, tengo alfombra, tengo muebles por todos lados, entonces no sé por qué se escucha eco, la verdad. Me he intentado, me he puesto micrófono, a ver si mejoramos el audio, por favor ponérmelo en los comentarios, y si lo escucháis mejor, pues a partir de ahora me pondré el micro, que no me cuesta ningún trabajo. Vale, voy a empezar sacando todo lo de niña, y voy a dejar para el final todo lo mío, porque me lo han hecho así, me lo han puesto así en la bolsa, y como está tan petada, no quiero destrozarla. Así que bueno, las que estén interesadas solamente en ver lo mío, pues pasáis un poco más adelante, y si no, pues os entretenéis aquí conmigo, que os voy a cascar muchas cosas, porque había una colección, había una colección, madre mía, el bolsón que me he traído, pero es que he dejado allí, he dejado allí cosas también impresionantes. Me hubiese traído más, me hubiese gastado medio sueldo en primar, porque llevaba años sin que me gustase tantísimo, tantísimo, las colecciones, la ropa, tanto de niña como de adulto, como de todo, todo, me ha gustado todo. A la niña es verdad que me hacían falta comprarle cositas, renovar cosas para esta temporada de otoño, pero para mí he visto unas cosas preciosidades, me he traído bastante, me he traído bastante, para mí. Y bueno, pues vamos a comenzar, sin más dilación vamos a comenzar, porque es que si no, se va a hacer este vídeo eterno. Bueno, empezamos por cosas de mi niña, 6,50, para las que tengáis niños también y os interesen, 6,50, la talla 9,10, estas sudaderas que me parecen preciosas, mira esta que bonita es, que pone Snow, Snow Ángel, pues el angelito de nieve, con el copo en gris oscura, muso fría, para el cole, tiene capucha, me parece una calidad excelente y preciosa, pues para temporada, para colegio y para lo que sabemos. Esta costó un poco más carita, pero es que me ha enamorado, es la misma talla, 8 o 9 años y esta costaba 11 euros, 11. Y me ha parecido preciosa porque es un tono gris aspeado y tiene este bordado que es todo bordado, florecita y estas letras negras y me ha parecido muy monísima, pues para mi niña, para todos los días, para el cole, para el trote del diario, vale. Ahora viene un poco mezclado, ahora me salen estos para la grande y ahora me salen cosas para la pequeña, que para la pequeña tengo mucha ropa, pero por los precios que tenía, digo, le voy a llevar también algo a la chiquilla porque ella no es tonta y se da cuenta, que a la hermana le he traído 20 cosas y que a ella no le he traído nada, entonces le he querido otra vez también. La talla 24-36 meses, a 5,50, este vestidito, a ver, no es muy gordito, pero es una tela muy suave, es como un algodón muy suavito, lleva los volantitos, aquí me ha parecido precioso, estaba en rosa, el rosa de los corazones, entero rosa o este crema con los corazones rosas, este me ha parecido más mono y como le encanta ir con vestidos, pues me parece que la niña va ir todo el invierno con leotardos gorditos y vestidos de estos, porque es que no he visto niña más presumida que le encanten los vestidos, se levanta por la niña y dice, mamá, necesito vestidos y tacones, vestidos y tacones, y está todo el día pidiéndome vestidos y tacones, así que digo, pues mira, que vaya al cole, que ella va todavía gustico, que no se manchan tanto, con su botita, su leotardo y su vestido, y ella es feliz, es que es feliz, no os podéis hacer una idea cómo me ha salido de eso. A ver, este pijama es para Jimena, es talla lo mismo, 9-10 años, me ha costado 9,50 euros porque es de licencia de Frozen, las que a vuestra niña le guste la Frozen, pues que sepáis que tenéis mogollón de cosas y en primar, es pantalón de terciopelo gordito, pero no excesivamente gordito, con copos de nieve, y la parte de la camiseta es así, con Elsa y Ana, y es en moradito, este se lo he cogido para Jimena, y para Adriana le he cogido este, talla 4 años, aunque tiene 2 años y medio, este me ha costado 7 euros, precio de 7 euros también de licencia, la parte de, este es más gordito, a estos me gustan más, pero no he encontrado de esa tela para mis chicas, la talla 4 años porque es el que he visto que le estaba bien, la talla 2-3, súper pequeña, súper pequeña, pues con la Frozen aquí, y con copitos de nieve. ¿Tenía pijama? Sí. ¿Está con la Frozen que se muere y que vive por la Frozen? También. Y si ella ve que a la hermana le compra hueste y que a la hermana verdaderamente le hacía falta, y ve que ella no tenía ninguno de Frozen, para ella ya sabía yo la barraquera que iba a tener, entonces digo, mira, que sea feliz, le compro su pijamilla de Frozen, y que cada, me hubiese gustado vestirla igual, con el mismo pijama las dos, pero no había, oye, no había, pues ya está, uno para cada una. Luego le he cogido también a mi Adriana, que eso sí le hacía falta, zapatitos de estar en casa, y me he decantado por esto, que son, ¿cruz se llaman, creo? Bueno, no sé cómo se llaman, este tipo de sandalita o de chanclita, por dentro entera de pelito, de borreguito, morada, y costaba 8 euros, ahí podéis verla, y la talla 24, espero que le esté bien, porque ella ya tiene más bien la talla 25, pero la he visto grande. En fin, que no sé si tendré que ir otro día a descambiar algo. Y bueno, que me parecen preciosísimas, espero que todo le esté bien y no tenés que volver a descambiar nada, porque me da mucha pereza, cuando tengo que volver al sitio a descambiar cosas me da mucha pereza. Bueno, seguimos. Este jersey se lo he cogido a mi niña, 10 euros, ahí lo podéis ver, y es como de canalé, de punto, pero no sé si se aprecia que tiene un hilo doradito, es en crema, pero tiene un hilito dorado, que brilla un pelín. Lo quiero como de cara, bueno, para todo el invierno, pero de cara a Navidad, tiene una faldita de tulle con mucho vuelo, para que vaya más arregladita. Si quiere un día ir con su falda, pues me parece muy mono. Son de los que se quedan pegaditos al cuerpo. Le he cogido una talla más, que espero que no le esté mal, porque la diferencia entre la talla más pequeña y esta era un dedo, y de aquí lo veía demasiado pegado, pegado, y a mí no me gusta que la niña vaya súper, hiper pegada. Entonces le he cogido este, porque los jerseys de canalé, pues ya sabéis que son como muy pequeñitos, estiran mucho, pero vienen como muy chupados. Entonces espero yo, cruzo los dedos para que todo le esté bien y no tenga que ir a devolver nada. Estas eran sudaderas muy económicas, todas de 6,50, que para el cole me parecen ideales. Estas eran de planetas con luna, en tono morado y capucha. Me parece un precio estupendo para echar toda la temporada del cole. Además las sudaderas le sirven tanto en otoño, como en invierno, como luego en primavera. Las necesitan, entonces le sacan mucho partido durante todo el año y estaban muy bien de precio. Y esta es del mismo precio, a 6,50 y la misma talla. Esta es más guarreta, es blanca, lleva capucha, pero me ha gustado tantísimo, tantísimo. Las letras estas que tiene aquí, los colores, han sido tan, tan bonitas que me las he querido traer. Ahí la podéis ver con las letras y los colores y tal. Preciosa. A mi grande le he cogido estos dos leggies, que me parecen fabulosos. Salen a 6,50 y viene por centímetros y por edad. Uno se lo he cogido en gris oscurito, ahí lo podéis ver jaspeado, y el otro como en azul marino o morado oscuro, no sé qué color lo veáis vosotros, yo lo veo como azul marino, ahí se ve mejor el color. Gris y este azul moradito, no sé cómo se vea. Y lo que más me ha gustado es que mirad, voy a abrir uno para que lo veáis. Esto no tiene ni cambio ni devolución, me lo ha dicho la chica al pagar. Su precio es de 6,50 y mirad. Son así, sirven de pantalón, no son medias, sirven de leggy, de pantalón. Yo lo he querido esta talla porque de aquí estira, pero de largo lo quería largo de pierna porque mi niña está muy alta. Y mirad por dentro cómo son. O sea, mirad. Mirad por dentro cómo son. Parece leggy, pero son calentitos, calentitos, calentitos. Y le he cogido este color, bueno, estos dos colores, porque creo que con todas las sudaderas, va con su sudadera. Y el leggy me parece que va a gustísimo, comodísima y para el cole lo mejor. Y es que ella de lunes a viernes tiene que ir en ropa de deporte, porque tiene gimnasia, educación física, natación, todos los días de la semana, de lunes a viernes, tiene que ir en este estilo de ropa. Entonces, tiene ropa de reglas, tiene botas, pero solamente se lo puede poner en fin de semana. Que además las chiquillas se matan por ponerse sus botas y su ropa reglas, pero entre semanas, si no, los profesores las regañan porque tiene que ir en ropa de deporte para la educación física y para las cosas. Y ya estoy terminando con lo de la niña y ya me meto de lleno con lo mío. Le he cogido también a Jimena estos calcetines que me gustaban mucho, 5 euros, 5 pares, a euro el calcetín, porque tenía colores oscuritos, ya de invierno, que no sean color hinchis tan rosas, naranjas y tal, y que sean tonos neutros por si se le ve algo por la parte de abajo del pantalón, pues que sean tonos oscurillos, porque ya estamos en invierno, pues oscurillos. Y luego, esto ha sido el capricho y la monería, y es que a mi chiquitilla le quería coger estas botas. Mira, estaban en doradas y estaban en rosas, pero yo sé que el dorado a lo mejor combina más con todo y tal y que cual, pero es que me han parecido tan monadas, tan monadas. Esta en rosa, tan monadas. La suela es buena, es antidealizante de estas de goma dura. Todo esto de purpurina brilli brilli, pero no suelta purpurina, no sé qué material es, pero que viene bien pegada a purpurina. Todo esto de pelito, y por dentro es de pelito. Le he cogido la talla 25-26, salen a 10 euros. A 10 euros, que me pareció un precio fabuloso. Pues han salido a 10 euros, tanto las pequeñitas, y digo, mira, por 10 euros, que es que son 10 euros. No le voy a coger otra a la grande. Y es que ahora había números de todo, pero esto se sabe, que como yo me lo pienso, y quiere ir al siguiente día, a cogerle el número ya no hay. A Jimena le he cogido el más grande, que ya no había más grande, el 33-34, y a Adriana pues el 25-26. Espero que le esté bien. Y esto pues eso, con unos leotardos, con un vestidito, con un faldita de tul, y sus botitas, me parece que pueden ir las dos monísimas, y el fin de semana pues que se peguen el gusto. Mira el vestidito este, con sus botillas, en rosa y crema, y sus botillas rosas pues en fin de semana princesita. Y entre semanas, con el corre-corre, las actividades extracolares, la natación, la educación física, pues van cómoda, gustico y en chándal. Y ese es mi lema ahora mismo, mi modo. Y ahora ya sí, media bolsa sí, o para las niñas, y la otra media para la mamá. Y ahora ya voy a empezar con mi ropa. Tengo que deciros que me he traído bastante, pero que no me voy a probar nada. ¿Por qué? No me lo voy a probar, porque si no este vídeo con tanta cosa se haría eterno. Pero voy a hacer, el siguiente vídeo que haga va a ser enseñándonos todas las prendas detalladamente. Voy a hacer una cápsula de armario de invierno, básicos de fondos de armario y básicos de invierno. Lo que yo voy a utilizar, lo que me voy a poner este invierno. Y entre ese burro que voy a hacer y voy a preparar ese vídeo con todos los básicos de invierno, que será el próximo vídeo que veáis, van a ir todas estas prendas y ahí sí, me las vais a ver combinar, enseñármelas, me las vais a ver modelarlas, combinaciones, outfits, y lo vais a ver todo en el siguiente vídeo. Por eso, aquí lo voy a enseñar simplemente, voy a decir precios, voy a decir tallas, voy a decir todo, para que vayáis con ansia viva y os cojáis si os gusta algo porque es que sé que os voy a crear ansia y en el siguiente vídeo pues lo combinaremos, hablaré de cada prenda y me entreteneré más en cada cosa, cómo lo quiero combinar, tendencias y todo. Pero eso será en un siguiente vídeo. Bueno, lo primero que he cogido tenía una zona todo de punto y me parece un básico de invierno. Lo he cogido manga corta porque sabemos que dentro de los sitios, dentro de las casas, dentro de la oficina, hay aire acondicionado y a veces te agobian, no quieres llevar tanto. Es un vestido negro, midi, es midi, es bastante largo, de canalé, es canalé, ahí podéis verlo, es stretch. Me ha costado 15 euros, talla M y tiene el cuello redondito, tiene el cuello redondito. Yo los cuellos altos, no me veréis comprar cosas con cuello alto porque es que me agobia muchísimo, no los soporto. Prefiero luego ponerme un pañuelo pero no soporto los cuellos altos que me estén agobiando. Entonces, es un vestidito negro que con botas altas, con botas negras, con botas cauboy que se llevan este año mucho, con cualquier tipo de botas y tu chaqueta, tu blazer, tu cualquier cosita. Encima, tengo pensado para este vestido, me lo voy a poner mucho y tengo pensado ya cosas muy, muy, muy top. Bueno, lo dejo por ahí. Tiene un precio fenomenal, 15 euros, un básico de armario para esta temporada. Por ahí lo dejo. Otro básico de armario que lo tenía ahí en cuatro colores, estaba en tono crema, lo tenía ahí en tono marrón oscuro, tono marrón camen, un marrón más clarito, más chillón, y en tono negro. Yo ya tengo el crema que es basiquísimo. Esto es tentada en traerme el marrón, pero es que había cogido tantas cosas que digo, mira, Elena, contrólate, contrólate, que la tarjeta va a echar humo. Me he traído el negro, son pantalones encerados. Da muy buen resultado. Yo el que tengo crema lo tengo ya dos años, lo tengo destrozado, que de hecho ya se me ha agrietado por alguna zona y quería renovarlo, pero el tono crema que había en tienda no era exactamente, no era tan clarito como el que tengo en casa y quiero un pantalón crema claro, claro, no que sea tostadillo, que sea claro. Entonces cuando lo encuentre pues lo compraré. De momento se ha quedado allí. Salen, tienen un precio de 15 euros en la talla 36 porque estos pantalones a pesar de ser vaqueros tienen elástico y ya veis ahí el encerado que tienen. En la zona de niñas tengo que decir que también estaba este tipo de pantalón que si os cogéis también la talla 14 y 15 puede que os esté bien. Yo como soy muy alta pues siempre me voy a la zona de adultos. pero que ahí tiene su bolsillito en el trasero sus bolsillos delanteros para poner el cinturón en fin, están muy bien lo recomiendo muchísimo yo ya los tengo de otras temporadas en otros colores y os recomiendo que os cojan talla pequeña porque dan de sí y al uso se van ensanchando también cada vez más. así que bueno un básico de pitillo y que lo combina con botas con botines con lo que quieras. Luego otra cosita más cositas que me he traído esto lo he cogido había dos había dos la 40 y la 38 me la tengo que probar porque no me la he probado espero y deseo que me esté bien porque es la falda más top que vais a ver de las que se llevan ahora pero es que me parece preciosísima en polipiel negra con sus bolsillos en midi y lleva una apertura no sé si podéis ver ahí la costura y lleva una apertura bastante amplia para que enseñes tu bota cowboy para que enseñes tu bota de invierno y con un jersey esto puede quedar maravilloso la parte del trasero es recta ahí no lleva apertura ninguna ya la lleva por adelante y lleva sus dos bolsillitos he cogido la talla 38 ya os digo que solo había dos en la tienda ahí sueltas estaba la 40 y la 38 me he traído la más pequeña la 38 y espero que no me quede grande ha costado 20 euros y es de la colección esta de Rita Ora por Primar que no sé quién es la muchacha no sé cuándo ha sacado esta colección pero ya os digo que es que había dos faldas ahí sueltas pero es maravillosa esta falda es la falda esta falda es la falda y están en máxima tendencia para esta navidad yo me la visualizo o con botas negras y una camisa en tono crema en tono blanco me la visualizo con un jersey de invierno remetidito o Versailles remetidito la falda bien pegada y tus botas en tono crema y el jersey en tono crema le tengo mil combinaciones a esta falda así que espero y deseo que me esté bien lo veréis en el siguiente vídeo pero es una pasada de falda luego me he traído este cardigan que es grande o Versailles he cogido la talla M en tono crema ahí podéis ver el puñito y podéis ver la largura que tiene que es como vestidito y me gusta mucho para cuando llevo legging muy pegado pues que me tapen el culete que me queden amplios me queden anchos y me tapen el culete cuello en V los botones me encantan me parecen preciosos como haciendo así nácar o nácar no caray ¿no? se llama esto talla M 17 euros me parece que tiene un precio bastante bien para el tipo así de de cardigan pero como te lo puedes poner incluso de abrigo si no hace tanto frío o de chaqueta así abierta queda fenomenal queda fenomenal luego este prepararos este es el jersey de la temporada precioso y esto le voy a dar mucho uso y es que estoy enamorada o sea este es os voy a enseñar ya la creme de la creme de este haul lo más favorito mío porque es que me ha enamorado en cuanto lo he visto es este jersey de aquí no me digáis que no es precioso es marrón con diferentes tipos de marrón el animal print es este tipo de lana que le salen como pelitos que tiene como pelitos así sueltos el cuello redondo tiene un precio he cogido la talla M porque me gusta que me quede en los jerseys oversize 17 euros deciros que lo teníais veis tiene el filo en marrón los puños en marrón y el cuello y luego el estampado central lo teníais también en cardigan con botones como estilo rebecon con botones pero vamos este me ha enamorado este me ha enamorado es que mira te da te da como no sé te da la cara me parece precioso de buenísima calidad y que esto pues cuidándolo bien te puede durar años y pinta de calentito gordito 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 y calentito ya que se ha metido ya parece que el tiempo el pleno invierno no te puede faltar este tipo de jerseys en tu armario camisita vaquera que me parece la camisa ideal he cogido una talla L porque la quería rollo ancho oversize y pues eso también para legis para pantalones muy pegados y dejártela suelta tenía un precio de 10 en la talla L ya he dicho 19 euros pero estaba con etiqueta roja y me ha costado 9 9 euros de 19 a 9 la talla L espero que no me quede muy muy grande yo hubiese preferido una M pero es que no había había S XS L y XL menos la M estaban todos ahí la podéis ver grandita anchita y larga en vaquerito con tu bolsillo ya os digo que no es muy gruesa porque a mi las que son muy muy gruesas te condicionan están muy incómodas y esta me parece el tejido perfecto últimamente estoy invirtiendo mucho en básicos que sé que combina todo con todo y que me voy a poner bastante más cositas que os enseño este jersey también es una joya es un jersey joya y me parece precioso bueno había unos abrigos también monísimos quiero mirarme el próximo día un abrigo en gris porque tengo abrigo negro tengo abrigo camel que me lo compré el año pasado todavía no lo he estrenado lo compré a final de temporada de lana bueno de zara pero es que hay unos abrigos que por el precio que tienen en primar merece la pena probar y arriesgar y como no es una cosa que te la pongas todos los días todos los días sino que te la te la vas poniendo o son abrigos de vestir mirad que jersey más precioso en lana en tono crema haciendo ochos tiene por aquí el volantito en el brazo tiene todo esto brillantito y perlita que me parece monísimo 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 me he cogido esto es un jersey joya que con cualquier pantalón en crema o en el tono que sea vaquero talla M18 euros y quedan overseas y quedan grandecitos ahí podéis ver mejor las perlas los brillantes y los ochos que hace me parece una monada y con el detalle del volante ahí es que me parece preciosísimo este y el de Animal Print tenían pinta de que iban a volar y he tenido suerte porque se veía que estaba toda la colección de invierno como que recién puesta y para terminar para terminar este pedazo de haul que creo que llevo años sin hacer un haul tan grande así en un mismo vídeo vestidito talla M un precio de 14 euros el tejido es como canalé es calentito pero no llega a ser muy gordo el tejido es muy gustoso estaba en varios colores yo lo he querido coger marrón pero creo que estaba negro y no sé si en crema y tiene este corte que hace aquí en medio así y así como un pespunte haciendo una cruz y es anchito es Versailles anchito pero manga corta lo quiero lo mismo para botas de invierno que tengo botas en marrón unas botas que os enseñé que me compré por 20 euros de piel preciosas por 20 pues para ese tipo de outfit me apetece tener vestiditos de manga corta que luego cuando vas al sitio donde hace calor pues vas con tus botas te pones tu chaqueta tu abrigo lo que sea encima pero luego te quedas con el manga corta con tus botitas y tus medias y me parece que puede quedar súper bonito 14 euros tiene un precio de risa tanto este como el negro que os he enseñado unos precios buenísimos para vestiditos así de invierno para botas y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy ponerme en comentarios ponerme en comentarios si se me ha ido la pinza pero es que a las niñas le hacían falta cosita y yo no me he podido resistir a esa colección y no descarto volver la semana que viene así que bueno ahí lo dejo ahí lo dejo que muchas gracias por estar ahí un día más si no estás suscrita te invito a que le hagas que el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que será hablando de básico de voy a formar mi propia cápsula de invierno con básico y con la ropa que me voy a poner esta temporada de invierno y espero daros ideas y ya me veréis toda esa ropa puesta en el cuerpo y con diferentes combinaciones así que no os podéis perder el siguiente vídeo suscribiros si no estáis suscritas que nos vemos más a diario por el canal de blog de familia Bombonazo y que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo enorme y chao chao